He vivido algo muy importante. Hace dos años, cuando en un grupo de líderes me dijeron que el cristianismo es más que una religión. La mayoría de las personas piensan que es una religión. Pero más que eso, es una relación. Dios quiere tener una relación contigo. Él quiere tener una relación personal contigo. Tú necesitas conocerlo a Él en tu corazón. A Él no le interesa si toda tu vida es pecado. Él te ama. Una cosa que tú tienes que recordar es que Dios siempre te va a amar. Aún cuando tú hayas hecho o pienses que hayas hecho cosas malas. Aún cuando digas, no, no me pueden amar porque yo he hecho muchas cosas malas. Pero Dios es diferente. Tenemos otro sketch para ustedes. Es un teatro que se llama Todo del Todo. Y esto nos muestra de las cosas que de repente nosotros hayamos hecho. Pero a pesar de todo eso, Dios te ama demasiado. Así que les voy a pedir que por favor, presten atención. ¡No! Eso es lo que te doy. ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!